Estructuras dinámicas de datos Según la gente de monografías Para hablar de estructuras dinámicas, lo primero que tenemos que tocar es el término punteros Punteros en Java o apuntadores Según la gente de mate.uprh.edu Los apuntadores en Java es común leer en las literaturas de que Java no tiene punteros o apuntadores Realmente los tiene, pero escondidos Lo que no tiene es un tipo de dato apuntador Es decir, uno no puede declarar una variable como un apuntador a nada Sin embargo, las variables que uno declara de un tipo, que es una clase En nuestro nuevo vocabulario se llaman instancias de una clase u objeto Son realmente apuntadores al objeto Por eso lo tenemos que inicializar con un new Queremos decir entonces, que si se crea una variable b1 B1 realmente es un apuntador al contenido de la variable Si b1 que es un objeto Y b2 es un objeto En algún momento b1 se hace igual a b2 Mejor dicho, b2 a b1 Lo que está cambiando es la indicación a la referencia que está apuntando Que es diferente a copiar el contenido de b2 en b1 Los apuntadores Según otros lenguajes de programación Son variables que apuntan a la dirección en memoria de otra variable Ahora bien, estructuras dinámicas Las estructuras dinámicas de datos son estructuras cuyas dimensiones Pueden crecer o disminuir durante la ejecución de un programa Una estructura dinámica de datos es una colección Es el nombre con el que se llama en Java De elementos llamados nodos Al contrario que un array o arreglo Que contiene espacios para almacenar números fijos de elementos Una estructura dinámica de datos se amplía y contrae durante la ejecución del programa Las estructuras dinámicas de datos se pueden dividir en dos grandes grupos Están las lineales, que son las listas enlazadas, las pilas y las colas Y las no lineales, que son los árboles y los grafos Las estructuras dinámicas de datos son de gran utilidad Para almacenar datos del mundo real Que están cambiando constantemente Por ejemplo, si tenemos almacenado en un array datos de los alumnos de un curso Los cuales están ordenados de acuerdo al promedio Para insertar un nuevo alumno sería necesario correr cada elemento en un espacio Si en su lugar se utilizara una estructura dinámica El nuevo dato del estudiante puede ser insertado fácilmente Veamos acá Las listas, las listas enlazadas Las listas enlazadas son un conjunto de elementos llamados nodos En los que cada uno de ellos contiene un dato y también la dirección del siguiente nodo El primer elemento de la lista es la cabecera Que solo contiene el puntero que señala el primer elemento de la lista Y el último nodo de la lista apunta a nul O a vacío o a nulo Porque no hay más nodos en la lista Se usará el término nul para designar el final de la lista Estamos hablando de que las listas enlazadas Es un TDA Que nos permite almacenar datos de forma organizada Al igual que los vectores Pero a diferencia de esto, esta estructura es dinámica TDA es un tipo de dato abstracto En otras palabras, una interfaz que permite Darle reglas A una estructura de datos o a otros tipos de datos Estamos hablando de que las estructuras dinámicas En este caso, las listas enlazadas Tienen normalmente Un elemento y un apuntador al siguiente elemento Y así decesivamente el elemento y un apuntador al siguiente elemento Quiere decir que tiene un dato y un enlace Y el último enlace estará apuntando a nul En el caso de que la estructura esté vacía Si se crea la estructura y no hay ningún dato Entonces el dato será nul y el enlace será nul Al guardar un dato, el dato cambia por una información Y el apuntador sigue apuntando a nul Porque no hay más elementos en la estructura dinámica Pero ya tenemos el primer elemento Al agregar un segundo elemento Entonces estamos cambiando el apuntador Del primer elemento a la dirección de la siguiente variable Donde se guarda la información del elemento Que se está agregando Y se coloca su apuntador a nul Y de esa manera se van construyendo las listas enlazadas Esa explicación la podemos desarrollar en www.calcifer.org Dentro de los tipos de listas existen listas simples Listas dobles Y listas circulares Las listas simples, como estábamos hablando Son conectadas de uno en uno Tal cual como habíamos visto anteriormente Básicamente es la que habíamos explicado Las listas dobles Como podemos ver acá en estas imágenes Son listas que tienen doble apuntador Un apuntador al elemento anterior Y un apuntador al elemento siguiente Y los datos respectivamente Y cuando hablamos de listas circulares Estamos hablando de que no solamente tenemos Los datos apuntando al elemento anterior Al elemento siguiente Sino que además de eso El último elemento En lugar de referenciar a nul Referencia siempre al primer elemento de la lista Pero adicionalmente a eso Se crea un elemento llamado inicio Y un elemento llamado fin Dentro de la estructura de la lista O dentro de la estructura dinámica Para referenciar Quien es el primer elemento Y quien es el último elemento de la lista Esta información la hemos visto Gracias a es.ccm.net Y a aulavirtual.technologyocomefanulcorvirtual.edu.co Y a deckside.ugr.es Una pila o stack en inglés Según la gente de Wikipedia Es una lista ordenada O estructura de datos Que permite almacenar Una serie Ok Tenemos que desarrollar el punto Que permite almacenar y recuperar datos Al modo de acceso de sus elementos Es LIFO Quiere decir Último en entrar Primero en salir Last int First out Esta estructura Se aplica en multitud De supuestos En el área de informática Debido a su simplicidad Y capacidad De dar respuesta A numerosos procesos Uno de los principales ejemplos De las listas De los que nosotros conocemos Como pilas Sería este juego Donde En este caso Para nosotros hacer El último movimiento Que hicimos Este que está acá El ordenador Lo está haciendo automático Pero realmente Él Según las reglas del juego Carta blanca Tiene que hacer lo siguiente Colocar la J Arriba Mover la Q Hacia la K Y bajar la J Quiere decir Que está Sacando De uno en uno Y colocándolos En orden Básicamente Todo lo que vamos Apilando Se tiene que sacar El último Que entró a la pila Y cada uno De estos elementos Cuando están Así ordenados Son una pila Quiere decir Si yo quisiera acceder A la K Tengo que Sacar el 10 Sacar la J Sacar la Q Y después es que voy a poder Alcanzar la K Según la gente De ES Slideshare Las colas En programación Una cola es Una estructura De datos Caracterizada Por ser Una secuencia De elementos En la que La operación De inserción Push Se realiza Por un extremo Y la operación De extracción Pop Por el otro En otras palabras Veamos el ejemplo Según la gente De Wikipedia Estamos hablando De que por un lado Entra información Y por el otro Sale información Tal cual Como la cola Que se hace Al llegar a un banco El primero Que se plantea En la cola Será el primero En ser atendido Y eso es muy útil Al momento De atender Eventos Por orden de llegada O por orden de aparición Por último Según la gente De Wikipedia Un árbol En informática Es una estructura De datos Ampliamente usada Que limita La forma De un árbol En conjuntos De nodos Conectados Un nodo Es la unidad Sobre la que Se construye El árbol Y puede tener Cero o más Nodos hijos Conectados a él Se dice Que un nodo A es el padre Y un nodo B De un nodo B Si existe Un enlace Desde A Hasta B También se puede decir Que B Es hijo de A Solo puede haber Un único nodo Sin padre Al que se llama Raíz Un nodo Que no tiene hijos Se conoce Como hoja Y los demás nodos Tienen padres Y uno O varios hijos Que se conocen Como ramas El uso más común De los árboles Es la representación De datos jerárquicos Y ayudar Para realizar Búsquedas En conjuntos De datos Algoritmos De búsquedas En árboles Realmente La utilización De los árboles Es más que todo Para dar Enlaces Jerárquicos Como se mencionó Quiere decir Para hacer alguna especie De organigramas Y cosas por el estilo Donde se diseñan Estructuras Donde cada Integrante Se le va asignando Un jefe Y un Subalterno O dependiente De él Con lo cual Fácilmente Se puede crear La organización De una empresa O los privilegios De accesos De cada uno De los objetos Que se están creando Dentro de esa estructura Según la gente De Wikipedia La asignación De memoria Consiste en el proceso De asignar Memoria Valga la redundancia Para propósitos específicos Ya sea en tiempo De compilación O de ejecución Si se hace En tiempo De compilación O sea En el momento Que se está creando El programa Se considera Memoria estática Y si se hace En tiempo De ejecución Se considera Memoria dinámica O asignación Dinámica La asignación Dinámica De memoria Es la asignación De almacenamiento De memoria Para utilizar Por parte De un programa De un computador Durante un tiempo De ejecución De ese programa Es una manera De distribuir La propiedad De recursos De memoria Limitada Entre muchas piezas De código Y datos Un objeto Asignado Dinámicamente Permanece asignado Hasta que Es desintegrado Explícitamente O por el programador O por el recolector De basura Esto Es notablemente Diferente De la asignación Automática De memoria Y de la asignación Estática De memoria Donde las variables Son estáticas Se dice Que tal objeto Tiene tiempo De vida Dinámico Según la gente De aventuras Y desventuras De un pingüino A, Y, D, D, U, P La memoria En Java El Graphbrush Collection En C Normalmente Se tiene acceso Real a la memoria O sea Puedes asignar Memoria Como Con métodos Malloc Y Calloc Pero en Java No tienes esas herramientas En Java Se debe tomar en cuenta Que la zona de datos O mejor dicho La memoria Está dividida en tres partes La zona de datos El stack Y el heap La zona de datos Es donde se amanecen Las informaciones O las instrucciones Del programa Clases Métodos Constantes O elementos finales Y esa memoria Es fija No se modifica En el tiempo De ejecución El stack Se define Durante el tiempo De compilación Y es estático Durante su ejecución Que si en algún momento Llegar a llenarse Podríamos obtener Un stack overflow O un Out of memory Exception Es raro Que nos encontremos Con ello Pero si ejecutamos Un método recursivo Mal formado Es uno de los errores Más comunes Quiere decir Un método recursivo Infinito Estaría desbordando El stack Que es la cantidad De apuntadores Almacenados Para retornar Al punto anterior Donde estabas Antes de invocar Una función Entonces Precisamente Si nunca se cierra El método recursivo Se desbordará La pila Que es stack Y por tanto Nos dará un error El heap Es la zona De memoria dinámica Y almacena Los datos Que se crean En un principio Tienen un tamaño fijo Asignado por el Java Virtual Machine Pero según es necesario Se va añadiendo Más espacio El stack Y el heap Están estrechamente relacionados Ya que los objetos Que apuntan Las referencias almacenadas En el stack Se habrán creado En el heap Quiere decir Quiere decir Que todo lo que se crea En stack Pertenece O se creó En el heap También Debemos tener en cuenta Entonces Que el barbar collector Es un proceso De baja prioridad Que se ejecuta En el Java Virtual Machine Y es el encargado De liberar la memoria Que no se emplea Y el ser De baja prioridad Supone que no pueda Estar todo el tiempo Trabajando Y que solo Se le asigne Su tarea Cuando el procesador No tiene trabajo Con mayor prioridad En ejecución El garbage collection Simplemente Borra Lo que No tiene referencia En el stack Así de simple Y veamos esto La magia Del recolector De basura Deja asombrado A los programadores Que odian tener Que gestionar La memoria Ellos mismos Y es Algo muy útil Pero se trata De un arma De doble filo Entre sus contras Tenemos que Al tratarse De un proceso De prioridad baja Es poco probable Que se ejecute Cuando se estén Haciendo un uso Intensivo Del CPU Esto puede Solucionar Si se solicita Una pasada Del garbage collection Desde el propio código No tiene Que abusar De ello Pero puede resultar Interesante Tras una serie De operaciones Que se sepa A ciencia cierta Que puede dar Objetos Sin referencia El método De solicitar Esta pasada Se muestra En las siguientes líneas Se utiliza Un runtime Garbage Igual a Runtime Y se hace Un garbage .gc Que es el garbage collection De esta forma Podemos invocar Al garbage collection Y limpiar La memoria Que está ocupando Nuestro código Gracias al virtual machine Y todas las memorias Dinámicas Que hemos asignado Vale la pena Destacar Que a diferencia De C Java No te da Ese control Específico De la memoria De la memoria Por tanto Depender Del garbage collection Para que no se sature El sistema O Tener que Invocar El garbage collection Para que no se sature El sistema Puede llegar A ser un problema Si nuestro Software Necesita Estar utilizando El CPU De manera constante A su máximo potencial Ok Vamos a crear Un programa Lo vamos a llamar En este caso Memorias dinámicas Y vamos a identificar Cómo se comportaría Una Lista De objetos Dinámicos O cómo utilizamos La memoria De manera Dinámica En Java Lo primero Que vamos a crear Va a ser Una clase A la cual vamos a llamar Lista Una lista Normalmente En Java Tiene que tener Su constructor El que no hace nada Necesita Un inicio Pero para eso Necesita Un objeto Tipo Nodo Nodo Que va a ser Otra clase Que vamos a crear Va a ser Como El apuntador Por así decirlo Aunque dijimos Que en Java No existen Los punteros Nodo Tiene que ser Un objeto Que contiene La información Que queremos En este caso Tiene un objeto Que es la información Que queremos La cual vamos a llamar Obtiene Un nodo Constructor de nodos Tiene una variable Nodo Que va a ser Siguiente Y normalmente Inicia en Null Ajá Cuando un nodo Se crea Yo necesito Que el nodo Reciba La dirección De siguiente Y que reciba Un objeto Tiene que recibir Un objeto O Y Una Un nodo Siguiente Que es En este caso Lo más básico El objeto Nodo Tiene que recibir La información Que va a guardar Entonces decimos Que Dis Punto Ups Así no es Punto O Será igual A O Y decimos Que Siguiente Será igual A Siguiente Entonces Le estamos diciendo Al nodo Que cada vez Que lo invoquen Con este Constructor Va a guardar La información En su existencia Y va A guardar La dirección Del elemento Siguiente a él Pero en este caso No me sirve así O si Si me sirve Porque estamos Vamos a pensar Que vamos a crear Siempre O vamos a agregar Siempre los elementos Al inicio En el inicio Tenemos El public lista Y una lista Tiene que tener La instrucción Agregar La instrucción Agregar No va a devolver Nada Y tiene que tener Al menos Una instrucción Que sea Mostrar O algunos Compañeros Autores Lo llaman Listar Vamos a decir Que eso tampoco Entrega nada Pero si va a ser Algo interesante Listar Queremos Que Haga lo siguiente Cuando se manda Listar Se deben mostrar Todos los elementos Hasta culminar El tamaño De la lista O hasta que Se llegue Al último elemento De la lista Como nosotros Sabemos Que se llegó Al último elemento De la lista Porque El nodo Apuntará A null Estamos hablando De que si existe Un elemento Nodo Que no se le ha Modificado El valor De siguiente Es porque Ese elemento Apunta a null Ahora No tenemos Un nodo Que no se le haya Modificado El valor De siguiente Necesitamos Crear Crear El constructor De el objeto Cuando se crea El primer Elemento Entonces Vamos a colocar Este mismo constructor Pero Solamente Recibiendo El objeto Quiere decir Que este constructor Se va a utilizar Para agregar El elemento Al final Y que va a hacer El constructor Simple Va a agregar Esta información Acá Ok Estos son Los constructores Que va a tener Nodo Normalmente Esta información Debería ser privada Para que más nadie Tenga acceso a eso Y para poder Obtenerla Debería tenerse Un método Que me devuelva La información Del objeto Entonces Este señor Debería tener Un Get Que devuelve Un objeto Y la instrucción Lo único que va a hacer Es un Return De O De esa manera Se devuelve La información Del node Para ver Necesitaríamos También Una instrucción Que nos devuelva El elemento Siguiente O sea Que nos diga Quien es el siguiente Entonces vamos a colocar Acá Un Nodo Get Siguiente Get Siguiente Para ver Abrimos Cerramos Ok Que va a devolver Como estamos diciendo Que va a devolver Siguiente Tiene que devolver Siguiente De esta manera Tenemos Un método Que nos devuelve La información Del nodo Y otro Que nos devuelve Quien es el elemento Siguiente En el nodo Tenemos Un constructor Que agrega La información En el nodo Y otro constructor Que agrega Elementos Al inicio Del nodo Ahora En la lista Cuando se agrega Un elemento Lo vamos a agregar Por defecto Al inicio De la lista Pero Si el nodo Estuviese vacío Estamos hablando Que inicio Punto Si inicio Punto Siguiente O Get Siguiente Fuese Igual A null Si Se cumple Esa condición Si se cumple Esa condición Claro Pero es que Este objeto Todavía no ha sido Inicializado Entonces tenemos Que decir Inicio Dejamos el objeto Ya No le decimos Get Siguiente Decimos Equal Null Quiere decir Que no ha sido Inicializado Inicio Igual A new Nodo Objeto Y que objeto Le vamos a agregar Falta aquí Un object O Y aquí le decimos O Punto y coma Entonces Estamos creando El primer elemento Con el valor Del objeto Que estamos recibiendo En la lista Bien Ahora Si en dado caso Ya existiese El primer elemento Creados Si este elemento Ya existiera No fuera igual A null Este señor Que está acá Ya existiese Ya fue inicializado Y no es igual A null Entonces Necesito crear Un objeto Va a decir A Nodo A Igual A New Nodo Donde le decimos Que va a recibir El objeto O Y que el elemento Siguiente Va a ser Inicio Quiere decir Que Se va a crear El objeto O Y se va a crear El elemento Siguiente Es Inicio Estamos guardando Inicio En el elemento Siguiente Mientras que El anterior Que era Inicio Va a tener Su Elemento Siguiente Igual a null Null Va a seguir Siguiendo Null Ok Hasta este punto Estamos hablando De que se Se creó El objeto Se guardó La información En el objeto Y se asignó Al objeto Anterior Que se había creado En el caso Inicial Como el elemento Siguiente Ya tendríamos Dos objetos Creados Si viniera Y se creara Un tercer objeto O sea Se agregar Un tercer objeto Se volvería A crear Un objeto Se guardaría Siguiente Ajá Ve Tendríamos Entonces Que cambiar El valor Del objeto En inicio Para guardar Inicio Tendría que ser Igual A A ¿Qué estamos Haciendo aquí? Estamos diciendo Que ahora La dirección Inicial De la lista Es el último Elemento Creado De esa manera Cada vez Que se cree Un elemento Vamos a estar Colocándolo De primero Ahora Si nosotros Fuéramos A listar ¿Qué deberíamos Hacer? Deberíamos Mostrar Todos los Elementos Que hay Dentro De la lista Entonces Lo primero Que deberíamos Comprobar Es Si Punto Igual Null Mientras Que esto No ocurra Vamos a Hacer Un Sout ¿De quién? De Lo que hay En inicio Get Entonces Nos va a devolver Lo que hay En inicio Y va a ser La función Get ¿Qué hace la función Get? Devuelve El valor Guardado En inicio En el Objeto Primero Hace esto Y después Necesitamos Que haga lo mismo Con el elemento Siguiente De inicio Entonces Necesitamos Que esto Sea Recursivo Quiere decir Que necesitamos Acá Un Listar Que haga lo mismo Point Ah pero esto Lo tenemos que poner Afuera Del método Listar Pero que va a recibir Siguiente Ah que va a recibir Un objeto Un objeto No Un objeto no Un nodo Ajá Entonces Una vez Que se ejecute Este señor Se invoca Alistar Pero recibiendo Ahora El nodo En el primer caso Mostramos El propio Y después Mostramos El que venga Después del propio Entonces Acá Decimos Que es Siguiente Que es El objeto El nodo Que estamos Recibiendo Punto Get Siguiente O sea Estamos hablando De que Es esto Lo mismo O vamos A colocarlo Más bien Así Quitamos Esto de acá Lo colocamos Aquí Voy a necesitar Que este señor Tengo una llave De cerrado Aquí arriba Ok Esta no va Aquí Y aquí Me falta Una llave De cerrado Ok Entonces Mientras Que El elemento Siguiente Del nodo Que estamos Recibiendo No sea Igual a Null Entonces Tenemos Que Hacer Esto Pero en Lugar De inicio Es Consiguiente Y En lugar De inicio Con Siguiente Ok Y ahora si Tenemos un método Recursivo Cuando nos manden A listar Se muestra El primer elemento Se manda Ese elemento Para que Analicen Quien es el elemento Siguiente Se muestra El elemento Siguiente Y después Y después Se manda Ese elemento Para que Se Haga El mismo Procedimiento Hasta que Encuentre Un elemento Null Donde no va a Hacer nada Y se resuelve La cadena Esto Esto que Estamos Viendo Acá Es una Función Recursiva Que se Llama A sí Misma Hasta que Encuentre Un elemento Null Vamos a Guardar Ok Hasta entonces Entonces Tenemos La creación Del objeto La actualización De los Índices Y Necesitaríamos Aquí Un programa Que nos Permita Guardar Varias Funciones En memoria Y ver Como se Muestran Cada una De ellas Quiere decir Que tenemos Que crear Una lista Lista L1 Igual A New Lista Y coma Cuando la lista Se crea El constructor No hace nada Después de eso Le decimos L1 Punto Agregar Que vamos a agregar En este caso Lo voy a hacer sencillo Le voy a colocar Primero Hola Después Le voy a decir Que agregue Amor Y después Le voy a decir Que agregue Que se yo Casa Para hacerlo sencillo Hasta los momentos Le hemos dicho A la lista Que agregue Tres elementos Después de eso Vamos a llamar A L1 Le vamos a decir Que Nos de Listar Lo correcto Es que Listar Que reciba Un elemento Sea una Instrucción Protegida Pero esto Nos debería Mostrar En pantalla En la Consola Mejor dicho Los tres elementos Que ingresamos Vamos a ver Si es cierto Nos está dando error En este punto Porque nos dice Que está apuntando A un elemento Nulo Vamos a ver Recibes un objeto Ah ok Aquí el problema Es que aquí Debería ser Siguiente Punto GetSiguiente Así si Claro Porque si estamos Haciendo Verifica Si el siguiente No es null Muéstralo Verifica Si el siguiente Del siguiente No es null Vamos a ver Que pasa ahora Se muestra Casa Amor Y hola Y después Nos da error En la línea 32 Debido a que Se está mostrando Estos dos bestes Vamos a eliminar Esto que está acá Vamos a darle Play Se están mostrando Los primeros tres Se están montando En orden regresivo Pero se están mostrando Correctamente Casa Amor Y hola Si quisiéramos Mostrarlo De manera invertida Deberíamos cambiar Las condiciones De la recursividad Ahora Tenemos que resolver El problema De esta línea Que nos dice Que está teniendo Una apuntación A un Elemento null Vamos a cambiar La condición Acá Y vamos a decir If Ok Hemos modificado Entonces Acá El tipo de comparación En vez de ser Un equal Es un igual Igual Y entonces Ahora si Estamos Ejecutando Cuando este señor Se crea la lista Aquí se crea un objeto Que está vacío Del tipo Apuntador Del tipo Nodo Cuando se agrega Un objeto Entonces Se compara Si inicio Es igual a null Si este señor Acá No Si este señor Acá No existe Algún objeto Como este señor Como tal No crea el objeto Verdaderamente O sea Crea el objeto Lo inicializa Pero Lo inicializa vacío O mejor dicho Como estamos hablando De cadenas de texto Lo inicializa vacío Realmente Realmente Lo correcto Sería decir Acá Igual que abajo Igual 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 Null Aquí me va a decir Que La expresión Es ilegal Porque tengo Un paréntesis De más Y aquí arriba Eliminamos Esta creación Automática Del nodo Y le damos Play Y debería seguir Funcionando No No nos está funcionando Nos dice que En la línea 32 Nos da problema Porque Estamos utilizando Un operador binario Bueno Vamos a Eliminar Este get Ya no vamos a trabajar Con la información Que está contenida Sino con el objeto En sí Porque aquí arriba Modificamos El objeto Que se crea Inicialmente Le damos Play Y ahora sí Veamos Que es lo que está pasando Para poder entenderlo De la mejor manera Vamos a Debogearlo Vamos a Vamos a Darle aquí Step F7 Vamos a Ver lo que va saliendo F7 Se creó La lista Constructor Simple No pasó No pasó No pasó nada L1 Se agregó Hola Entonces se ejecuta Se crea el nodo Se le solicita Al nodo Que guarde El objeto En O Que se guarde El objeto En siguiente Se le está Se le está diciendo Que siguiente Es null Se le está diciendo Que lo que le mandamos Como información Que era Hola Se va a guardar En O Y se le está diciendo Que lo que le mandamos Como información De siguiente Se guarda En siguiente Que fue lo que le mandamos Como información De siguiente La dirección Del objeto Que acabamos De crear Y ahora A ese objeto Que se creó Se le está guardando A la lista Que el inicio De la lista Es el nuevo objeto Creado O sea A Ahora es el nuevo Inicio de la lista Quiere decir Que la lista Ya tiene un inicio Ya no está vacía Y salimos Ahora Se crea el segundo objeto Que es amor Amor Compara Si inicio Está vacío No lo está Por tanto Crea otro objeto A En este caso Sería A2 Por así decirlo Y De la misma manera Se verifica el objeto Se crean las dos variables Se guarda amor En las características Del objeto Y se guarda Siguiente Que ¿Quién era el siguiente? A simple Ahora A2 Apunta A simple Y salimos Y ahora El inicio De la lista Es A2 Después de eso Se crea Casa Que es el tercer elemento De la misma manera Se entra Se crean Las variables Y estamos hablando Y estamos hablando Que este caso Sería Casa Sería A3 Aquí se guarda El valor de casa Y aquí Se dice Que va a apuntar A A2 Que era el valor Al que estaba apuntando Anteriormente Después de eso A3 Que es la nueva A que se creó Se coloca En el inicio De la lista Y Se colocaron Los tres elementos De casa Ahora Cuando se ejecuta La instrucción Listar Este invoca La instrucción Listar Del primer elemento Entonces Compara El primer elemento Si es null No es null Por tanto Se considera cierta La afirmación Del if anterior Se dice Mostrar En pantalla El contenido De este elemento Y después de eso Buscar El elemento Siguiente Se vuelve a entrar Acá Se compara Y se vuelve a buscar Se compara Y se muestra Claro En este caso Porque lo estamos mostrando Primero Antes de comparar El siguiente elemento Vamos a hacer Una modificación Rápida Vamos a ir acá Y le vamos a decir Que Antes de mostrar La información Lo primero que tiene que hacer Es buscar Al siguiente elemento Y en teoría Ahora si los debería mostrar En orden Le damos play Y ahora si Hola Amor Y casa Que es exactamente En el orden Que colocamos Dese cuenta Que no importa Cuantos elementos Agreguemos No estamos controlando Un tamaño fijo De arreglo Simplemente Tenemos una lista Con múltiples elementos Si le damos play Ahora nos aparece Hola Amor Casa 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 Que se crearon En todos estos elementos Y se mostraron En este punto ¿Por qué? Si Nosotros acá Agregáramos Hiciera un poco más Complea la estructura Y le dijéramos Que ahora tiene un tamaño Que en este punto Simplemente el tamaño Podríamos estar contando eso También podríamos mostrar Un elemento en específico Donde Le solicitamos El siguiente El siguiente El siguiente Para obtener El elemento Específico Dependiendo De la cantidad De veces Que tengamos Que invocar Siguiente Entonces De esta manera Es como nacen Las listas Enlazadas Que es La explicación Básica De lo que Conocemos Como Los linked lists Y los Array lists Los linked lists Y los Array lists Se verán Más adelante Y Son las herramientas Que nos da Java ¿Va?